Hola hermanos, bienvenidos un día más al canal Hermanos, por fin tenemos ya el segundo juego que vamos a estar metiendo al canal Pero ojo, es mi intención que miércoles o jueves salga el video de Once You Man Y viernes o sábado salga el video de Elder Scroll Online Así que no se reducirá contenido, al contrario, se aumentará Y bueno hermanos, este es el primer video y ya saben que voy a empezar con algo de mi estilo 16 tips para iniciar con el pie derecho en Once You Man Pero antes hermano, si quieres apoyar al canal puedes darle un like, suscribirte O si juegas Once You Man o quieres jugar, puedes ir abajo y tener un enlace donde está mi código de referido O bien puedes ir a lo que viene siendo la tienda de eventos Y en los eventos poder encontrar ese lugar donde dice Reading Count Para poder poner el código que también estará abajo Ahora si hermano, vamos a iniciar con el video Ok hermanos, lo primerito que vamos a hablar sobre los 16 tips Son cosas que nosotros vamos a necesitar para empezar bien este juego Ya que mucha gente no tiene idea ni de MMOs ni de Survivors Y esto es como que una fusión entre los dos, aunque técnicamente no es un Survivor Pero si tiene algunos toques de Survivor Ok, empecemos Y el primer tip, consejo que les voy a dar va a ser la ballesta ¿A qué me refiero con esto hermanos? Y es que nosotros demos un montón de armas al inicio del juego Pero lo principal es que tengamos la ballesta que nos dan al inicio Nosotros la tengamos y con esto nos tiremos el juego ¿Y esto por qué Flix? Yo quiero una sniper, quiero una metralleta y todo Tranquilos Al inicio estamos muy cortos, muy escasos de recursos Y la ballesta tiene la peculiaridad de que sus flechas se recogen Por lo tanto, si tenemos pocos recursos Y tenemos un arma que no consume recursos Porque va a estar recogiendo todo el tiempo su munición Bueno, creo que ya saben por dónde va Así que el primer tip que les voy a dar es Todo el inicio, háganlo con ballesta Y claro que sí, también por qué no decirlo Con un arma cuerpo a cuerpo ¿Cuál? La que les den al inicio Esto es lo más irrelevante Lo que queremos es ahorrar recursos Ok, este es el segundo tip que les voy a dar hermanos Y es que para el segundo tip Cuando nosotros apretamos el tabulador Nos sale botón para que nosotros podamos llamar a este pajarraco Y en el pajarraco vamos a ver las comisiones Las comisiones podemos hacer 5 a la semana Y tenemos que seleccionarlas para que empiecen a contar Ojo, cuando nosotros tengamos estas 5 Las hacemos Eso es importante porque es un mega, mega, mega boost De experiencia Por lo que subes rápido Muchísimo más rápido De nivel cuando las completas Además de que nos dan los controladores Que en un futuro serán muy importantes Y nos dan bastante energy links Que es la moneda del juego Eso sí Tenemos hasta 6 cambios Que si no queremos Por ejemplo Esta Esta tarea La podemos cambiar Y nos van a dar una nueva Y como pueden ver Redujo en 1 Lo que viene siendo Las veces que podemos Cambiar de 3 Hasta que encontremos 5 Con las que nos quedamos a gusto Y digamos Esta la hago sin problema Siempre hablando de Misioncitas El tercer tip Es siempre revisar las misiones De sesión Y es que en la Season Ghouls Nos van a dar cosas muy interesantes Como lo que son Los Mitsukumar Que son para conseguir cosméticos Y nos van a dar Es algo muy importante El limpiador de memetics Hace que nosotros Podamos cambiar Memetics más grandes Ya hablaremos de eso Más en el futuro Y nos van a dar Static Corps Y Memetic Points Que también nos van a servir Para poder tener Los árboles de crafting Así que siempre Estemos revisando Las misiones Y tratemos de completar Todo para tener El máximo de recompensas Y a día Ponte y aparte También si es la primera vez Que lo abrimos Vamos a tener Lo que viene siendo El El pase de batalla Y si no lo han hecho También vamos a poder Revisarlo de vez en vez Jejeje Ya sea que lo tengan La versión comprada O la versión gratuita Revisamos eso Pero esto es Un punto aparte Jejeje Ahora si El punto 4 Hemos hablado de los Static Corps Y este siguiente punto es Ahorra Ahorra los Static Corps No los gastes Yo sé que al inicio Hay una misión Que te puede llamar la atención De gastar Static Corps En la Wish Machine Para hacer Prácticamente este gacha De aleatoriamente Que te salga algo bueno Pero en serio Les digo que no vale la pena Al inicio Tenemos que ahorrar El Static Corps Lo más que podamos Ya que esto Es una de las cosas Más difíciles de conseguir En el juego Y a la vez Es una de las cosas Más útiles De conseguir en el juego Y ahora Si el cuarto tip Es ahorrar Static Corps ¿Por qué? Ahí va en quinto tips Las armas Escoge tu arma De antemano Nosotros podemos venir A lo que viene siendo Los Blueprints Y ver todas las armas Que tiene el juego Estas armas Se pueden conseguir De manera Super fácil Todas estas Y es que en la misma Máquina de The Wish Machine O Máquina de Deseos Nosotros podemos apretar Y irnos a la tienda Directamente Y podemos ver Que las armas Se venden a 8000 De estos Static Corps Los de los Star Chrome Entonces Buscamos la que más nos guste La que queramos Y la ahorramos Para que nosotros Podamos tenerla Y así ya tener Nuestra arma Ojo Cuando tengamos Nuestras dos armas Yo después les recomendaría Que nos vayamos Para tener Todo el traje Que nosotros Queremos usar En mi caso Yo tengo Tres sets De una Y tres de otra Que tengo Tres de esta Y tres de esta Pero porque esa es Mi build En la que yo Quise armarme Cada uno tendrá Su propia build Así que si Esta sería El quinto tip Selecciona tu arma De antemano Para que vayas Sobre ella En el Sexto tip Vamos a hablar De las mejoras De armas No tengamos Muchas armas Sino que tengamos Unas pocas Y mejoremos Cuando nosotros Nos vamos A lo que viene Siendo Los blueprints Nosotros seleccionamos Un arma Que queramos mejorar Y esta arma Dependiendo del tipo De blueprints Que requiere Como esta requiere De cazadores Pues me dicen Cuantos tengo De cazadores Y como ven Al seleccionarlo La barra Empieza a crecer Cuando tengamos Llegamos al máximo Esta va a llegar A evolucionar Al siguiente punto Y esta evolución Que es permanente Eso quiere decir Que no importa Cuantas veces Se reinicien Los servidores Este plano Va a venir conmigo En cada uno De ellos Haciendo que pues Valga la pena Leviarlos Hasta este punto Hasta el punto final Eso si Como se le vea En la forma más fácil Ahora si Ya teniendo Tus dos armas Tu equipo Te vienes A la wish machine Y gastas Todo tu star core En Gachas Que te salgan El chiste Es que te salgan Planos 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 Para que sean De diferentes tipos Poder subir Las armas Si tienes suerte Te van a salir Exactamente De la que tu necesitas Eso si Cuando tu completes 20 Te van a dar De a ley Un objeto dorado Que eso está bastante bueno Bastante bien Y Además tendrías Ese objeto dorado Que Es gratis No se le niega a nadie A la otra forma De mejorar las armas Que es la que más Van a poder hacer Las personas Que están empezando Es la mejora De la calibración Para esa mejora De la calibración Nosotros tenemos que Venirnos a una de las mesas De trabajo Y calibrar Nuestras armas Lo que yo les recomiendo Que aquí yo no lo cumplí Pero realmente Se los recomiendo Es que no mejoren Más allá De lo que te pida Materiales normales Porque cuando tu vas Evolucionando tus materiales Te van a empezar A pedir Stardust Al inicio No es tan fácil Conseguir Stardust Así que Mejóralo Hasta que te sigan Pidiendo materiales normales Y ya cuando llegues A tier 4 Tier 5 Cuando el Stardust No se te dificulte Tanto conseguirlo Ahí sí Mejóralo Hasta a tope Y no tengas límites Y este sería Como que El tip número 6 Cómo mejorar armas Y planos Mío todo incluido En el número 7 Es una de las mecánicas Más interesantes Y llamativas De este juego Que son los Debiance Nosotros tenemos Que conseguir Debiance Y hay varios tipos El primer tipo Que tenemos Que vamos a conseguir Tendrían los de combate Que estos Los vamos a cargar En la mochilita Cuando nosotros Nos Los sincronicemos Y se va a estar En nuestra mochilita Y estos Nosotros Los podemos sacar En cualquier momento Nosotros queramos Y poder usarlos En combate Cada uno De combate Puede hacer Lo que Lo que hace Cada uno Cada uno Tiene diferentes Habilidades De combate Y esto es bastante Interesante Y ayuda bastante Ya que A veces Se nos dificultan Algunos voces Algunas zonas Y tener uno De estos Nuestra ayuda Pues Es algo Bastante interesante Y bueno Pero es que Eso no es el único Tipo de Debiance Que existe También tenemos Los Debiance De recolección Que viene siendo Este que recolecta Madera Que al inicio Nos va a ayudar Muy bien Uno que recolecta Semillas El que recolecta Carne Es el cazador Y uno de los más Importantes Y siento que son De los primeros Que tenemos que buscar Es el Que recolecta Metales Ya que Teniendo metales Y madera Prácticamente Pues al inicio Tendremos casi Todo bien Voy a hacer un video De los Debiance Hablando de todo esto Pero algo muy importante Es siempre tener El máximo número De Debiance Usándolos Y les recomendaría Solo tener uno De combate Al inicio En estas cajitas Y puro de funcionalidad De recolección Generación de recursos O algo que trabaje Dentro de la casa Este viene siendo El sexto tip El séptimo tip Los Debiance El octavo Los Memetics En los Memetics Que es esta paginita Que vamos a encontrar aquí Tenemos dos tipos De Memetics Los Memetics De niveles De niveles Que estos Nos vamos a Desbloquear Y podemos utilizarlo Según los niveles En los cuales Tendríamos que Priorizar bastante Lo que es la Recolección Tendríamos que Priorizar muchísimo Lo que son Cositas Que nos van a servir El agua No es algo Que yo les recomiendo Priorizar Ya que el agua Aquí es muy fácil De obtener Sin embargo Es algo que te va A relajar muchísimo Los Memetics Importantes Por ejemplo Si nos vamos De la zona De recolección Esta De recolección De minería Es una de las Más importantes Líneas Que vamos a tener Y esta siempre Les voy a recomendar Que la prioricen En la cuestión De crafting Pues obviamente Hay que priorizar Tener mejor Equipamento Para poder Hacer mejores Equipos Y también Al inicio Es muy bueno Que tengamos El poder hacer Mejores Cositas Cosillas De lo que Siendo Municiones Tools O herramientas Que nos van a ayudar En nuestra aventura Eso sería Como que lo principal Que teníamos que tener Aunque obviamente Hay otras cosillas Como la energía Que nos va a beneficiar También nos va a Actualizar bastante La siembra Que pues al inicio No les recomiendo Tanto hacerla Pero al final Si va a ser Bastante importante Y aquí La Wish Machine Es muy importante Sacarla Y también Lo que son Los Securement Expansion Es bastante importante Sacarla Porque nos va a permitir También tener Más Debiance En lo que viene Siendo nuestra casita Y en la cuestión De construcción Pues esto ya es Muy y bastante Opcional Fuera de lo que Vienen siendo Los Los Storage Que de hecho Con este Storage Más que suficiente Para todo El resto Es bastante Opcional Ahora También tenemos Lo que son Los Memetics Más avanzados Que en estos Memetics Yo siempre les voy a Recomendar que tengamos Cosas que nos ayuden A la hora de Construir O mejorar Cosas ¿A qué me refiero Con esto? Por ejemplo Uno de los más Importantes sería La del La del oro Pero al inicio No le van a funcionar Le va a servir Porque la del oro Hace que podamos Vender platas Menas de plata Y menas de oro Y esto es bastante Importante Pero al inicio No es tan tan Interesante Lo que sí puede ser Bastante interesante Al inicio Sería tener Un mejor pico Para recolectar Mejores cosas Y cosillas así No se les olvide Que cada cinco niveles Nos van a dar La oportunidad De tener una de estas Así que Hermanos Decidan con sabiduría Cuáles van a escoger Eso sí Hay que hacer Una guía Entera de esto Y seguramente La voy a hacer En un futuro El siguiente Tipo es algo Muy sencillo Para los que venimos De cualquier juego De esta índole De supervivencia O Wild Age Survivor Y es que recolecta Al inicio Todo lo que veas Todo lo que tú Puedas encontrar Conseguir Materiales Medios raros Cuando entres A una de las ciudades O cualquier Zona Que tenga Pues contenedores Para revisar Y todo esto Están revisando Y básicamente Activa la Q Cada tres segundos Para estar sabiendo Qué es lo que puedes Encontrar Y no puedes encontrar En donde puedes revisar Ya que esto va a ser Bastante importante A la hora de tener Recursos Y que no te estén Faltando recursos Por ejemplo En estos carros Que tenemos acá enfrente Creo que en ambos Se pueden recolectar Y así más o menos Se va a estar habiendo Todo lo que puedes recolectar Y en serio hermanos Creo que no se pueden Recolectar Ah no Si se pueden Entonces Encontramos Recolectamos Y estemos siempre Recolectando recursos Ojo No es necesario Retroceder En rangos ¿A qué me refiero? A que si tú requieres Objetos de nivel bajo No te preocupes Los objetos de nivel Alto Cuando los deconstruyas O los destruyas En la máquina especial Te van a dar Objetos de nivel alto Pero también Te van a dar Objetos de nivel Bajo Así que Tú solo enfócate En tu nivel Y ahí Estás recogiendo A lo loco Otro de los Consejos Que les quiero dar Para empezar Con el pie derecho Es estar pendientes Del mapa ¿Y esto por qué? Porque nosotros Cuando estamos iniciando Es muy difícil A casi imposible Que podamos hacer Una prime war Por nosotros Entonces Una cosa que yo les recomiendo Es que estés Siempre estando En contacto Con el mapa Estándolo viendo Estándolo revisando ¿Por qué? Porque a veces Cuando veamos Que esto tiene Una barra verde Aquí en todo el contorno Que está bajando Significa que Alguien está haciendo El prime war Y el prime war Cuando tú lo haces Por primera vez Pues adivina qué Te dan StarCorn La primera vez Que lo terminas Pero no solo eso Sino que además El estar viendo Constantemente el mapa Puedes enterarte De si hay alguna Actividad en esos momentos Y las actividades Suelen ser bastante Importantes A la hora de jugar A la hora de conseguir recursos Por ejemplo Ahorita no estamos viendo Que haya ni un Ni un evento Pero eso no indica Que no puedan haber Los eventos se van a ver Casi siempre en color rojo Y ya sea un ojo Un pescadito O algo Por el estilo Y vamos a poder Encontrar En todo Por ejemplo Aquí hay un evento De pesca Nos podemos teletransportar Y aquí podemos conseguir Peces raros Es por eso Que siempre les recomiendo Que estén con un ojo En el mapa Sin salir del mapa Vámonos A lo que viene siendo El Tip número 11 Y es Si se puede Entrar en una hype La hype es algo Que solamente deben Tener la gente De confianza No cualquiera Puede estar en tu hype Cualquiera puede estar En tu warband Que es como el gremio Pero no cualquiera Puede estar en tu hype Porque la hype Tiene muchos derechos Casi casi como que Si fueras tú De otra Con otro Comodora Y la hype te da La ventaja De que por ejemplo Aquí tengo alguien De mi hype Que yo puedo Teletransportarme Y usar su casa Como teletransporte Pero es que eso No es todo Sino que nosotros Podemos compartir Muchas cosas Por ejemplo Decirle a alguien De sabes que No sé Yo estoy en un lugar Que recojo petróleo A montones Entonces yo recojo El petróleo Tú recoges Esta cosa O algo parecido Y podemos Destinar una caja Por ejemplo De intercambio Una caja Que todo lo que está En esa caja Tu compañero puede Entrar y agarrarlo Sin pedir permiso Y nada Y el tener en su casa Por ejemplo Una caja Que también Lo tenga Y lo que está Allí Tú lo puedas Agarrar Es un acuerdo Que se puede Llegar Pero eso Es lo interesante De hecho Aquí hay otro evento Eso es lo interesante Al tener tu hype Te da acceso Al mapa Sin tener Que puedes Estar buscando Los teletransportation Towers A veces Por ejemplo En esta zona Que literal No hay ningún Teletransportation Tower Yo tengo acceso A ello rápidamente Y gratis Porque me la cuentan Como mi casa propia Así que El tip número 11 Si lo pueden hacer Únanse a una hype O un amigo O un amigo muy cercano Invítenlo A una hype La siguiente El siguiente tip Vamos a regresar Aquí a lo de la Casa Porque el siguiente tip Que les quiero dar Es un tip Bastante Funcional Que es Básicamente Deconstruyan O destruyan Todos los armas Que van recogiendo En el Camino Lo que van Este Encontrando O lo que les van Dando por misiones A veces Nos van a dar Armas Y armaduras Que no vamos A usar Y la gente Nueva A veces Puede ser Que no sepa Que estas Se pueden Deconstruir Cuando vamos A lo que Cierra la puerta Porque si no Se escapan Mis animales Cuando vamos A la Zona para Desamblar O destruir Cosas La gente Pues normalmente Destruye esto Lo que viene Siendo La basura Pero si nos Vamos a lo que Es armas Podemos encontrar Que hay armas Que yo no voy A usar Que Puedo sacarle Materiales Y con esto Sacar los Calibration Blueprint Que esto Es extremadamente Importante Y bueno Ya que esto Sirve para que Cuando nosotros Lleguemos a un Límite de Calibración Natural Que podamos Tener Podemos Sobre Podemos subir Más este Nivel de Calibración Y pasa lo Mismo Con las Armaduras Que nosotros No tengamos Que no usemos Las podemos Seleccionar Y también Destruir Entonces Este viene Siendo El siguiente Tip El tip Número 12 Destruir Todas las Armas Y armaduras Que encontremos Que no nos Vayan A servir El siguiente Tip es algo Que por experiencia Propia Aprendí Y es que Si estamos Siguiendo Las misiones Y las A la orden En muy temprano Nos van a dar Una misión Que es para Que nosotros Podamos Usar Una pequeña Cosita Que no Deben de usar Y es Este El resonador O el Purificar El Estatic El Star No lo Hagan De verdad Hermanos No lo Hagan Al inicio Les van A destruir La casa Les van A romper Las cosas Se van A sentir Bastante Frustrados Y tristes Pero es Que de verdad Hay una misión Muy temprano Pero muy temprano En la historia Bueno O en las misiones Que te dan Que te van a pedir Haceres justamente Esto Y si tú lo haces Sin saberlo Cuando tú lo pones Mientras Están Refinando Lo que vienen Siendo Las piedras Esas Es tipo Estrellas Pasa Es que Estas Se van A convertir Al final En la moneda Esa Difícil Que les diga Que te van A conseguir Los Star Force Y estas Monedas Cuando se Están Refinando Como esta Lo que van A hacer Es que van A llamar A enemigos Y ole A enemigos Y ole A enemigos Y por ejemplo Si tú Con trabajo Construyes Tu casita No tienes Defensas No tienes Un arma buena Y no tienes Mucha idea De cómo Construir Para defenderte Lo que va A pasar Es que te van A destruir La casa Y al final Vas a quedar Con cara De Ni te Llevaste Las Star Te destruyeron La casa Perdiste Recursos Así que Este tip Es algo Que les Digo En serio Hermanos No activen Esta furga Hasta Que ya Tengan Cierto Nivel Hasta Que ya Puedan Defender Bien Su Territorio Y Su Casita Créanme Yo lo Aprendí De Las Malas La Siguiente La Siguiente Tip Va a ser Acerca De Las Mudanzas Yo sé Que a veces Consigues Un lugar Bonito Hermoso Algo Precioso Para estar En tu Casita Y Todo Pero Este juego Premia Mucho El Estarte Tele Transportando Según Vas Avanzando En la Historia Entonces No tengas Miedo A Tele Transportarte Que si Necesitas Un Tengas Todo Bien Hecho Ya Solo Estés Jugando Vamos A Decir La Parte Rejugable Puedes Poner Tu Casita Allá Donde Tú Quieras Sin Que Esto Te Vaya A A A Pero Al Inicio Si te Recomendaría Que Estés Tele Transportando Tu Casa Según Lo Vayas Necesitando Ahora Bien En La Siguiente Característica El 15 Te Recomendaría Que Rápidamente Trates De Llegar A Lo Que Vaya Haciendo Tener Un Vehículo Esto Se Consigue Fácilmente En Los Mometics Y Te Vas A La Casita Aquí Puedes Conseguir Tu Primer Vehículo Que Es Una Moto Los Vehículos Que Pero Las Diferencias Prácticamente Son Mínimas La Moto Es Mucho Más Ágil Pero Es La Más Lenta De Los Tres Vehículos El Más Rápido Es El Carro Deportivo El Carro Deportivo Tiene La Ventara De Ser Rápido Y De Resistir Mucho Más Golpes Y Ataques Y En Una Mejora Le Puedes Poner Videos Que Son Antibalas Para Que No Te Peguen A Los Enemigos En La Moto Todo Te Vas A Recibir El Golpe Tú Otra De Las Ventajas Que Tiene El Carrito Es Que El Carrito Tiene Pues Una Parte Trasera Para Que Podamos Meter Cositas Y Que Puede Llevar A Una Persona Más La Moto Tú Vas A Ir Solito Y No Tiene Cajuela Para Que Tú Metas Nada Y Tiene Más Resistencia Y Tiene Una Caja Aún Más Grande Para Que Metas Cosas Como Pueden Ver Estos Carros Son Estilo Monturas Ya Que Pueden Invocarlo En Cualquier Momento En Donde Nosotros Estemos Porque Hay Otro Tipo De Carros Como La Que Móvil Como Se Puede Llamar Pero Bueno El Siguiente Punto Es Tip Número 15 Prioriza Tu Vehículo Tu Vehículo Va A Ser Algo Que Te Va Agilizar Poder Moverte Por Todo El Mapa Eso Si Tened En Cuenta Que Los Vehículos De Aquí Consumen Gasolina Pero Es Fácil Solamente Revisa Cajuelas De Carros Que Están Tirados Por Todo El Mundo Y Te Van A Dar Muchísima Más Gasolina De La Que Necesitas Y Ya Por Último Por Último Por Último Haz La Historia Principal Del Juego Este Juego No Es Necesario Ver Todas Las Historias Pero Al Ser La Historia Principal Nos Van Desbloqueando Accesos A Diferentes Zonas Y Sin Esos Accesos No Podremos Seguir Avanzando Entonces Si Tú Por Ejemplo Te mudas Donde Yo Estoy Que Es Una Zona Ya Bastante Alta Y Endgame Pero Solamente Terminarse La Historia De La Primera Zona Cuando Tú Llegas Aquí No Vas A Gran Cosa Porque Todo Estará Bloqueado De De hecho Como Pueden Ver Yo Tengo Todo Esto Bloqueado No Puedo Hacer Nada De Esto Porque No Tengo Acceso A Hacerlo Para Que Yo Pueda A Esta Zona Yo Primero Tengo Que Terminar Esta Zona Que Estoy Acabando Ya La Que Estoy Terminando En La Que Estoy Avanzando Donde Está Mi Carrito Y Cuando Termine La Zona Me Van Dar Acceso A La Siguiente Zona Así Es Como Funciona El Juego Y Bueno hermanos Esto Es Lo